Cuando estés por venir la melodía, el abrigo entrará por mi ventana, cantará en mi jardín la cervecita, y será un minuto de mañana. Cuando estés por venir la poesía, el amor será hermosamente clara, no sabrán que quedó el viejo río, cuando estés por llegar a mi casa. Para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancarán la flor, que en tus plantas se proteja, letras que negro hoy, como cuentas ajenas, suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba. Será el mayo, tal vez, cuando el otoño amarille las cosas y los sueños, yo estaré en el umbral con mi guitarra, esperando que llegues a mis versos. Hoy vendrás caminando hasta mi puerta, como un ángel azul, pálido y bello, a llenarme en la casa de ventanas, y de música todo lo que sueño. Para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancarán la flor, que en tus plantas se proteja, letras que negro hoy, como cuentas ajenas, suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba. Para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancarán la flor, no arrancarán la flor, que en tus plantas se proteja, letras que negro hoy, como cuentas ajenas, suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba. Para encontrarme en vos, hasta curar la pena, la flor de mi collar, rocío en brisnas de hierba. La flor de mi collar, rocío en brisnas de hierba. Cuando voy a la casa, hacer el salón, rocío en brisnas de hierba. Gracias.